El 1 de septiembre del 2018, Nuevo León hizo historia al tomar protesta el primer Congreso del Estado Paritario. 21 diputadas y 21 diputados iniciaron ese día la 75ª legislatura en medio de felicitaciones y buenos augurios por la integración. A casi tres años de distancia, un estudio de universidades locales, a petición de la Comisión Estatal Electoral, desnuda la falacia en que se convirtió dicha legislatura, pues la paridad se quedó solo en el papel. Diana Espino, investigadora de la UR, adelantó una exclusiva grupo multimedia, parte de los hallazgos que dejaron en evidencia una realidad muy diferente a la del discurso público. De arranque, ella y el resto de los participantes del análisis, tres mujeres más y un hombre, emanados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey y la UDEM, se taparon con la mordaza que se les impuso a las legisladoras, pues solo 7 de 21 fueron autorizadas por sus partidos para ser entrevistadas. No tuvimos oportunidad de entrevistar a las 21 diputadas. Hubo un tema ahí también de disciplina partidaria, en el que pues obviamente las diputadas tenían que solicitar la autorización de su partido para poder acceder a las entrevistas, por lo regular, sí. Tras un año de seguimiento en el que además de entrevistas, también asistieron a eventos de partidos con participación femenina y acudieron a capacitaciones, las universidades recabaron testimonios de diputadas, todos anónimos, en los que se dijeron desacreditadas por sus ideas y posturas, por el simple hecho de ser mujeres. En el Congreso paritario no se da la misma libertad para poder tomar esas decisiones, porque están condicionadas o están condicionadas las prácticas dentro del Congreso desde una perspectiva más a favor de escuchar la voz del hombre y respetar las decisiones de los hombres. La violencia política se presenta, o sea, sí encontramos situaciones que se pueden catalogar como violencia política, que todavía incluso hay situaciones en las que las mismas mujeres dicen, yo no sé si estoy yo acostumbrada tanto a la violencia que no me doy cuenta que es violencia política. En opinión de Espino, el simple hecho de procurar las cuotas y la paridad no logran el cambio deseado si no se acompaña de un refuerzo en la cultura que ayuda a modificar la mentalidad a favor de la participación de la mujer. Se supone que eso va a permitir que las mujeres decidan en las mismas condiciones que los hombres, pero eso en la práctica no sucede. Y aunque el análisis completo no tiene fecha tentativa de publicación, la también catedrática de la UR anticipó sus conclusiones. Que sí es un congreso paritario en número, es cuantitativo, pero no se ha logrado el aspecto cualitativo que se busca con el principio de paridad de género. Telediario, Luis García.